Para celebrar desde casa la independencia de México, el Gobierno del Estado invita a disfrutar del concierto acústico que la estrella del momento, Carlos Rivera, ofrecerá este próximo 15 de septiembre a las 9 de la noche desde el Teatro Chicoténcatl y que será transmitido por la señal de Tlaxcala Televisión y en las cuentas de Facebook Gobierno del Estado de Tlaxcala y Tlaxcala Televisión. El Teatro Chicoténcatl, uno de los escenarios artísticos más importantes de la entidad, arropará al cantautor mexicano quien interpretará sus más grandes éxitos en una noche mexicana en la que se invita a quedarse en casa como medida preventiva contra el COVID-19. Con este concierto acústico, el artista huamantleco deleitará a sus seguidores de todo el mundo a 210 años del inicio de la lucha por la independencia de nuestro país. Así es que no lo olvides, festeja la patria y da el grito desde casa con Carlos Rivera a través de la señal de Tlaxcala Televisión, en el sistema Easy Análogo, Canal 9 y en su versión digital Canal 10, así como en televisión abierta por el Canal 10.1. Además, puede seguir el concierto a través del canal de YouTube, Carlos Rivera. Con información de Adam Morales, Ahora Noticias.